Sí Nos sentábamos sudando sin fuerza en la tapia de piedra y veíamos pasar Con los ojos de un poico extranjero, las mujeres primero, veían del trasero y eran hadas valientes que jamás, que aún se siente Y la noche se acercaba y de lejos, se acercaba con lejos, menos sin que explicar, y veíamos pasar Con los últimos referencias, y un restaurante, y así va contando Para el reino de autónomo hay que ser diferente, para que el arte vive hay que ser diferente Para dar a ser lejos, ser lo más profundo de ti En las noches oscuras fuimos aventurejas, la ventana enredada de la dama de mi amor Solo es tu empanura, porque además no se quiera guardar Para el reino de autónomo hay que ser diferente, para que el arte vive hay que ser diferente Para dar a ser lejos, ser lo más profundo de ti En las noches oscuras fuimos aventurejas, la ventana enredada de la dama de mi amor Solo es tu empanura, cuando ya me sientes impero y ahora En las noches oscuras fuimos aventurejas, la ventana enredada de la dama enredada de la dama de mi amor Solo es tu empanura, cuando ya me sientes impero y ahora En las noches oscuras fuimos aventurejas, la ventana enredada de la dama de mi amor Gracias. Gracias. Como todos. Ahora vamos a hacer una versión casi country de una canción que solemos cantar muy a menudo, pero en plan acústico. Pero aprovechando que está venja, vamos a dar un toque más vaquero. Un, dos, tres. Cuentan que era un desierto largo y sin color, cuyas sombras asfaltadas se extendían entre avenidas. La pollata en una esquina dormitabas como flor. Y hoy desventa y los rayendo se los va llevando el viento a otro lugar. Era lejano y lejano estaba yo, a bordo de aquella vespa de contornos tan grisajos. Pero nada es infinito y el camino se apagó. Y llegaste a tu farola donde me esperaba sola mientras devorabas con evidente satisfacción once mil chocolatinas de distintas procedencias. que miraste sin urgencia y comentaste a la sazón. Que ya llevaban razón en mi mirado de indecencia. Y ahora, téneme esa mano en la que menos suciaste. Y viajemos malheridos hacia el corazón del tiempo. He invertido los prejuicios y me gusta tu bigote. Hoy sentaremos botes juntos tu cuerpo y mi cuerpo. No tenemos más motivo de alguna que otra canción. Quiero caso tan lejano va soñando nuestros dones. Por eso estamos perdidos. Pronto nos disolveremos en más antiguas razones. Pues improvisaré. ¡Bravo! 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 Mola mal la marcha, eh. Sí, 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 sí. Pues... y... 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 Bueno, anoche estaba malito, no tenía nada de voz Hoy tampoco Entonces, tocar una canción es un poco una osadía Pero bueno, esta no les ha dado tiempo a aprenderse Que se han aprendido y varias ya Y nada, vamos a tocar esta A ver qué tal sale Con esta voz de Joey Cocker tan sugerente Un, dos, tres, sí Los mensajes de colores Describí por todas partes Mientras fui feliz Mientras se alargaban nuestras tardes Ahora que los oigo en otras botas Y me veo como era ayer Esa extraña suerte que se está en dos lugares Quiero decir No sé qué pensar Cuando me veo en otros rostros No sé si es verdad No sé si me reconozco No sé si me reconozco Los caminos que nos llevan a lugares tan dispares Y en la habitación hay un mapa en la pared Donde el mundo es tan pequeño Que parece fácil encontrarse con una razón Para seguir adelante Darle el corazón Darle el corazón Darle el corazón A quien quiera acompañarme A quien quiera acompañarme A buscar de nuevo el rumbo Dejar la lluvia en tu aguante Pucearlo más profundo Si pudiera reencontrarme Si pudiera reencontrarme Solamente pediría Último amor Para arder entre sus días Regresar a aquel verano Solo para verte aparecer Desde el fondo de una calle Son viviendo Mientras yo te digo Que vuelto a por ti Me olvidé de mi destino Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Para conversar contigo Aunque el viento se acerque Aunque sea solo un suspiro Un suspiro Por entre la nieve Por entre la nieve Por entre la nieve Por entre la nieve